En la lección 5, dentro de las medidas de reducción, vamos a analizar la media aritmética. Comentar que tenemos una información y lo que pretendemos es reducir esa información con un único valor, de modo que sea representativa del conjunto de datos. La explicación la vamos a hacer a través del siguiente ejemplo. Se pregunta a una familia con 5 miembros por sus ingresos mensuales, en euros. La información se recoge en la siguiente tabla. Aquí tendríamos los 5 ingresos de cada uno de los distintos miembros. El primer miembro preguntado tiene un ingreso mensual de 1.100 euros. Siguiente 400, 400, 500 y 1.100. Bien, nos preguntan obtener los ingresos medios mensuales, es decir, nos preguntan la media aritmética. La fórmula de la media aritmética se define como, realmente lo que deberíamos de hacer es sumar todas las cuantías mensuales, los ingresos mensuales y dividirlo entre el número total de miembros que tenemos. Bueno, aquí comentar que la población serían los miembros de una familia, número total de elementos 5 y los valores de la variable los distintos ingresos mensuales. Luego la media aritmética sería sumar todos los ingresos, luego tendríamos 1.100 más 400 más 400 más 500 más 1.100 dividido por el número de miembros que hay en esta familia, queda 3.500 dividido por 5 y la solución serían 700 euros. Esto lo que nos indica es que en el caso en que estos 5 miembros todos tuviesen un ingreso mensual de 700 euros, los ingresos globales de la familia serían, igual que en el caso anterior, de 3.500 euros. Esta información la podríamos tener en la tabla que hemos visto o también la podríamos tener a través de la tabla de distribución de frecuencia. Si la información la tenemos en la tabla de frecuencias, es decir, en vez de tener los 5 valores, tenemos la siguiente tabla. En la primera columna los distintos valores de la variable, que en este caso son 400 euros, 500 o 1.100. Las frecuencias absolutas serían cuántos miembros de la familia tienen cada una de estas mensualidades. Vemos que para 400 tendríamos dos miembros de la familia, 500 tenemos uno y luego 1.100 hay otros dos miembros de la familia. Recordemos que la suma de todas estas cantidades, la suma de todas las frecuencias, en este caso sería 5, igual al número total de elementos que tiene este conjunto de datos. La media aritmética, cuando los datos los tenemos según esta estructura, sería igual, habrá que sumar a todos los valores de la variable por sus frecuencias y dividido por el número total de elementos que tenemos en este caso. Aquí, como hay tres valores distintos, sería sumatorio desde igual a 1 hasta 3. Para facilitar los cálculos, podemos añadir una columna en donde vamos a realizar el producto de valor de la variable por la frecuencia, es decir, 400 por 2 sería igual a 800, 500 por 1, 500, 1.100 por 2, 2.200, si sumamos todos estos valores nos daría 3.500, luego sería igual, en el numerador hemos visto que sale 3.500, dividido por el número total de individuos en esta familia y sale 700 euros. Evidentemente, el resultado es el mismo que en la transparencia anterior, ya que estamos realizando las mismas operaciones. Respecto a la propiedad que tiene la media aritmética, la primera es que depende de las unidades de medida de la variable, esto que quiere decir, que si estaba hablando de salarios en euros, el resultado eran 700 euros. Si estuviese hablando de dólares, el resultado serían dólares. Luego, la variable, la media aritmética, viene dada en las mismas unidades de medida en las que está definida la variable. La media aritmética, el valor de la variable, de la media aritmética, perdón, pertenece al dominio de definición de la variable, es decir, en el ejemplo con el que estamos trabajando, el miembro de la familia que menos cobra, cobraba 400 euros, 400 euros, el que mayor cobraba era 1.100, y la media aritmética tiene que estar dentro del dominio de definición de la variable. En concreto, se dice que es el centro de gravedad de esos puntos. Y, como consecuencia de ello, verifica la siguiente propiedad, que si nosotros calculamos la diferencia que hay de cada valor a la media, es decir, de qué diferencia hay de 400 a la media, que sería 700, de 500 a la media, de 1.100 a la media. Si sumamos todas estas diferencias, la suma siempre vale 0, es decir, es el centro de gravedad de los puntos. No como demostración, sino como ejemplo de comprobación, vamos a ver que realmente para estos datos sí se verifica esa propiedad. Si calculo la diferencia entre el valor de la variable y la media, recordemos que la media, hemos dicho que era igual, la media era igual a 700, la media igual a 700. A 400, si restamos 700, la diferencia sería menos 300. A 500 menos 700 sale menos 200, y a 1.100 menos 700, la diferencia es 400. Si eso lo multiplicamos por el número de miembros que cobran ese salario, tendríamos en primer lugar, menos 600, menos 200, y 400 por 2 serían 800. Si sumamos estos valores, la suma nos daría 0, que es la propiedad que queríamos en este caso comprobar.